Buenos días, mis niños. Ya estamos ya en la cuarta hora que corresponde al curso de aritmética, donde vamos a trabajar el día de hoy lo que son los números decimales. Mariana, ya empezó la clase, has entrado luego de los cinco minutos. Por favor, ya hemos dicho que los niños que entran luego de esa tolerancia ya entran en mute. Ok, por favor. Voy a compartir un momentito. Tú también tienes esta ficha. Ok, lo voy a hacer más grande para que lo puedas ver. ¿Qué cosas son los números decimales? Números decimales, ¿no? Proviene de una fracción decimal. Se representa por un número que lleva coma, ¿no? Y se separa la parte entera de la parte decimal. Lee y observa la siguiente información. Ya, atentos, por favor. Ahorita no es hora de pegar. No es hora de estar comiendo. No es hora de estar, no sé qué está haciendo por allí. Sí, atento, atento, atento. Por favor, a doncito. Simena, ¿por dónde andas? ¿De dónde te estás yendo? Sí, don, please. Eduardo Tarki, ¿por dónde anda? No está Eduardo Tarkia. Eduardo Tarkia a la una. Eduardo Tarkia a las dos. Eduardo Tarkia a las tres. No está Eduardo, mire. ¿Por qué? Después vienen las preguntas y no están en las nubes. ¿Por qué? Porque dejan su cámara apagada y se van a hacer otras cosas. La fracción decimal, un décimo, es igual a cero coma un. Cuando el todo se divide en diez partes iguales, cada parte es un décimo. Esta es la fracción decimal. Se ha dividido, ¿no? La unidad en diez partes. Se ha tomado una de ellas y esto es igual a cero coma uno. Mira, cuando una figura o cantidad se divide en cien partes iguales, cada parte se llama centésima. Ya, esta es la fracción decimal. Se ha dividido la unidad en cien partes. Se ha tomado uno de ellos, ¿no? Entonces es uno sobre cien y esto es igual a cero coma cero uno. Un número decimal tiene la parte entera que va antes de la coma, la parte decimal que va después de la coma y la coma decimal. Por ejemplo, ¿cómo representamos acá treinta y seis cien agos? Mira, representamos, ¿no? Treinta y seis cien agos, dividimos la unidad en cien partes. Benedet, ¿estás atenta? ¿Estás haciendo otra cosa? ¿Estás pegando? ¿Estás haciendo otra cosa? Y cuando la mis llama, no sabes en qué andas. Baja tus piernitas, nos sentamos correctamente. Dividimos en cien partes a la unidad y vamos a tomar solamente treinta y seis partes. ¿Cómo se divide? ¿Cómo se representa, no? Esta fracción en decimal es cero coma treinta y seis. Mira, por acá vamos a poner algunos ejemplos, ¿ya? Fracción decimal, o ahí tenemos la fracción un décimo, esto es igual a cero coma uno y se lee un décimo, ¿no? Se lee un décimo. ¿Cómo sería la parte, me dicen, dos partes? En dos partes. Sería por acá, voy a completarlo yo porque estamos recién todavía, recién todavía estamos con este tema recién trabajando. En dos partes sería dos décimos, dos décimos. ¿Por qué lo he dividido en dos partes? He tomado dos partes de la unidad. ¿Cómo se lee el número en decimal? Cero coma dos. ¿Y cómo se lee? Alguien ha entrado con su audio prendido y está que se quinta ese sonido. Gritan, ten cuidado con tu audio. Verón y Eduardo Tarty, ¿por dónde andan? Polet también ha entrado fuera de hora. Polet ha entrado fuera de hora y ya he explicado una parte del trabajo. Verón, tampoco puedes apagar tu cámara. ¿Cómo se lee esta, este número decimal? No, dos décimos. Décimos. Disculpa, si está dividido en cuatro partes, a ver quién me dice, prende su audio, ¿cómo sería? Me dice su nombre y prende su audio. Cuatro diecinueve, me dice, ¿y qué es su nombre? Ah, ya, por favor, ya. ¿Cómo sería, Jacob? No te escucho. Cuatro décimos. Número decimal. Cero coma cuatro. Cero coma cuatro. ¿Cómo se lee? Cuatro cuartos. ¿Cuatro cuartos? Cuatro. ¿Estás respondiendo con la computadora? ¿En cuántas partes está dividido, Jacob? Cuatro décimos. Décimos. ¿Por qué me dices cuartos? Sí, ahí está dividido, está dividido en diez partes. Cuatro décimos. Muy tarde, están entrando y ya estamos avanzando. Después, por eso no saben, Gabriel, Polet. En nueve partes, ¿quién me dice? Prende su audio. Yo aprofíxel. Yo aprofíxel. A ver, Itzel. Nueve décimos. Nueve décimos, muy bien. Número decimal. Cero coma nueve. Cero coma nueve. Y nueve décimos. Nueve décimos, se lee nueve décimos. Muy bien, Itzel. Muy bien, Yeiko. Excelente. Muy buena participación. Ok, miren ahí lo que hemos completado. Completas ahí ese cuadrito que tú tienes allí, también lo tienes. Completa tu cuadro, Gabriel. Profesora, yo no tengo hoja. ¿Puedo hacerlo con un cuaderno? Itzel, ya sabes, ya sabes lo que tú tienes que hacer cuando no tienes tu hoja. Por favor, ya. Eso ya sabemos lo que tenemos que hacer cuando no tenemos la hoja. A ver. Gracias. María Dolores. 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 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ok, avanzamos. Voy a borrar. No, no hay nada, es que yo tengo que copiar todo, tengo que copiar el cuadrado, todo. Ey, Pri, tienes que tomarle una fotito, mi amor. Tienes que tomarle una fotito. Cuando tú sabes que el cuadrito no lo tienes, tienes por favor que tomarle una foto. Porque no, tenemos que seguir avanzando. Ok. Porque si no, imagínate, no vamos a demorar muchísimo, ¿no? Desarrollamos la página 198, por favor. Apaga tu audio. Ok, página 198, página 198 de tu libro de matemáticas, El Gordito. Ok. Dice, representa gráficamente los siguientes números decimales. Cero coma siete, que es igual a decir siete, a ver, ¿qué me dice? ¿Siete qué? Décimos. Siete décimos, excelente, Darío. Pandereta para Darío, excelente, que es igual a decir siete décimos. ¿No? Entonces, está dividida la unidad en diez partes. ¿Cuántas vamos a pintar? Siete. Siete partes. ¿Quién fue? Matías, creo. Sí, mí. Muy bien, Matías. Pandereta para Matías. Very good. Ciento noventa y tres. No, ciento noventa y tres, no, ¿no? Ciento noventa y ocho. Ciento noventa y tres fue de la clase anterior. Ok, entonces voy a pintar siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Facilito. Cero coma cinco. Cinco décimos. Cinco décimos. Muy bien, Excel. Andereta para Excel. Muy bien, very good. Ahí, mira, hay niños que están recién queriendo entrar. ¿Cuántos pintaremos? Ya no me puede participar ni Darío, ni Excel. Ni Matías. Cinco. 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 ¿Quién fue el que dijo cinco? Rodrigo. Ni yo, Rodrigo. Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Pandereta para Rodrigo. Este también sería cinco décimos, ¿no? Cuatro. Sí. Ok, muy bien. Vamos pintando ahí los cuadraditos. ¿Qué decimos? Sí. ¿Qué decimos? 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 Gracias. 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 las de abajo podemos pintar vamos avanzando voy borrando porque no puedo avanzar mientras que no borro ok, tenemos acá aquí cómo sería cómo se lee esta fracción en fracción, no en decimal 0,2, pero en fracción 2 décimos 2 décimos muy bien, Jacob ya no puede participar porque ya participó igual Ixel, igual Matías, igual Rodrigo cuántos voy a cuántos voy a pintar 2 2, ¿qué me dijo 2? yo a mí Bania Tello muy bien, pandereta para Bania cómo se lee esta fracción en fracción, no decimal 4 décimos 4 décimos hablaron muchos niños no dijeron su nombre entonces no hay pandereta para nadie ya he dicho que tienen que decir su nombre ¿cuántos voy a pintar? 4 mío, soy Brittany 4, soy Brittany ahí, solamente a Brittany le puedo dar pandereta porque dijo su nombre ¿no? 4 décimos ya, esto es 4 décimos 2 décimos ya está pinta allí por favor tú píntalo bien bonito no como la teacher luego tenemos un gráfico ya en expresión vamos a hacerlo en fracción y en decimal ok en fracción y en decimal ¿has avanzado bien? oiga también puedo poner los colgaditos y lo ponen en el otro color de chico oiga Gracias. 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 Avanzamos. Vamos a hacer el gráfico. Borro. Darío, ¿por qué a Darío le gusta trabajar parado? Yo no sé cómo así va a ser desde el colegio vas a estar parado. No, Darío. Puede ser un poquito más pequeño. Tenemos ahí lunas, estrellas, soles. ¿No es cierto? Solcitos, lunas, estrellas. En el caso de las estrellas. En el caso de las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay? Primero, en cuántas... A ver, un ratito. Stop, stop. A ver, ya, un momento. Primero, ¿en cuántas partes está dividido este gráfico? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Diez por diez cuánto es? Cien. En cien partes está dividido. Solo, dos, dos, quatro, cinco, seis... 5... ... ... en 100 partes hemos dividido está dividido, entonces por ahí me dijeron 12 ¿no? claro en el caso de las de las, por favor alguien tiene su audio prendido y está que se filtre ese sonido ¿no? a ver, si hemos dividido en dos hemos, has utilizado solo dos espacios con los soles, ¿cómo le voy a colocar aquí en el denominador? ¿cuánto le colocaré acá en el denominador? quien ya participó no puede volver a participar ¿qué colocaré en el denominador? prendan su audio quien sabe, Bania Guamán que me está levantando la mano, Bania Guamán que me está levantando la manito Bania, te escucho ¿qué? Bania, por favor sabes que te estiras como el oso y me estás haciendo confundir pienso que estás levantando la mano por favor a ver a ver Leandro que lo escuché Leandro 12 sobre bien porque está dividido en 100 partes ¿cuál sería su fracción? ¿cuál sería la anotación decimal? cero coma ¿cuánto tenemos en el numerador? Natalie está levantando la mano 12 0 coma 2 esa es la anotación decimal me voy con las estrellas quien sabe prende su audio me dice la fracción que no haya participado entonces lo llamo si no levantan la mano Simena ¿cuál sería la fracción? en el caso de las estrellas 18 18 18 100 ¿cuál sería su anotación decimal? muy bien Simenita Eduardo Tarqui que estaba levantando su mano 0 coma Eduardo no se te escucha nada 0 coma 18 18 no hable debajo de la cama Eduardo ok quise participar en las lunas que están allí ya pero estamos pero estamos en las estrellas Eduardo quieres adelantarte estamos no estamos en las lunas todavía quiere participar en las lunas ay Eduardo Eduardo R con R Eduardo R con R Eduardo a ver la siguiente las lunas prenda su audio quien no ha participado si no los llamo yo mi Verón a ver Verón quince 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 cienavos cienavos muy bien gracias Verón muy bien Andereta y su anotación decimal quien sabe por favor prende su audio que no haya participado los llamo entonces Tomás ¿cuál es su notación decimal? ¿cuál es su notación decimal? sí pero voy a ir a comer ¿cuál es su notación decimal? Tomás a ver Tomás hay que tu mamá no haga un poquito más de silencio se escucha hasta por acá no sé con quién está hablando a ver Tomás su notación decimal cero coma quince cero coma quince muy bien Tomás cero coma quince ok ahí hemos trabajado ¿no? la página ciento noventa y ocho no hay nada más ¿no? porque después me dicen mis hay una hojita ahí abajo no no hay entonces mira estamos ya trabajando lo que son los decimales ¿no? ¿qué forma parte de los decimales? la parte entera la parte decimal y la coma decimal ya por favor esos conceptos los vas fijando a partir del día lunes empiezan las clases empiezan los exámenes mis del lunes o del viernes jueves jueves los exámenes no los exámenes empiezan el día viernes primero de octubre no empiezan el lunes ni el jueves ya empiezan el día viernes primero de octubre porque se acerca la feria del libro sí sí ya viene ya vamos a vamos a ver me van a decir a Abigail ¿por dónde anda Abigail? creo que inclusive ya están a ver voy a ver por ahí ya está calificado el tema de los ganadores está fallando su terner de Valentina me ha mandado un comunicado ahorita lo acabo de ver ya pues ya nos van a seguro a a decir ¿no? el tema de los se han enviado los videos ¿no? de los niños que han quedado por día se han mandado también las poesías entonces ya me imagino que ya van a tener pues todas las herramientas y ya han colocado ya ya han colocado los ganadores ya recién ahorita acabo de ver ya después les voy a de manera interna les voy a les voy a ya les voy a dar los resultados de manera interna ¿no? espero pues que haya este ¿no? saben que para mí todos son ganadores porque todos lo han hecho lo han hecho muy bien se han esforzado lo han hecho bonito han hecho este mucho ustedes mismos han sido el jurado ¿no? ustedes mismos ya la parte final ¿no? de los cinco que han quedado que es Rodrigo Jacob Brittany Natalie y Verón entre ellos va a haber un solo ganador entonces van a combatir entre ellos entre ellos es la competencia así es y ya hay ganador ya porque ya lo he visto ya lo vi por acá entonces bueno igual felicitaciones para todos porque todos lo han hecho bonito pero ya este ya me unas poesías sobre su colegio unas poesías bonitas de la primavera de todo claro ha sido una cosa variada ¿no? ha sido una cosa variada ha habido el tema ha sido libre felizmente ¿no? el tema ha sido libre no ha sido un tema ¿no? repetido y han sido unas poesías muy valiosas y claro porque es su producción son ustedes ¿no? imagínense ustedes son los los que tienen los que han hecho ¿no? sus poesías son sus creaciones por eso esas poesías deben ponerlas en un lugar valioso porque les has ha generado pues un esfuerzo una fusión entre Eduardo y Carlos una fusión entre Eduardo y Carlos Eduardo y Carlos ¿qué pasó? una fusión una fusión ¿qué? Eduardo Eduardo ¿Fusión? no me confío estás hablando ya cosas que Tomás ve y escuchar si quieres divertirte esta noche a ver Tomás se cree que este es un programa de Yo Soy ¿no? la voz la voz kids la voz kids ha sido una fusión entre Eduardo y Carlos y ahí ok ya nos vamos desconectando porque ya Darío está parlanchín ok ya nos estamos desconectando ya nos volvemos a conectar para la clase de personal social ya donde hemos trabajado los puntos cardinales ok entonces ya nos decimos goodbye 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 bye bye bye